Hola, esta vez os traigo un truquillo para hacer una receta más saludable en la que sustituimos cremas grasas o maonesas, bueno, queso fuerte, etcétera, por algo muy sencillo y mucho más hipocalórico y también más saludable sin perder los nutrientes, como puede ser un yogur, pero claro, hay que filtrarlo y puede servir para un montón de recetas. Para ello es muy sencillo, coges un filtro, puede ser un filtro de café, de poro muy fino y lo colocas, bueno, con un vaso debajo para que no se pierda el líquido. Coges un yogur natural, evidentemente, sin azúcar, ni aditivos, ni nada parecido y nada, y lo filtras simplemente depositándolo sobre el filtro. Tienes que esperar unas horas, de hecho puedes incluso esperar un día completo y filtrarlo en la nevera. Al final el resultado es maravilloso. Fíjate en esta crema, que parece casi como crema de queso, con un sabor fantástico y muy versátil para cualquier receta. Ahí tienes un truquillo. Gracias.